hola muy buenas noches soy Robert Mangún Mondedeu de Coldwell Banker Mondedeu y hoy os traigo noticias inmobiliarias flash no tenía previsto sacar este vídeo pero con el notición de hoy seguimos hablando de la noticia que ha estado muy presente hola Andrea buenas noches de la noticia bastante hablado desde hace semanas lo que es él la noticia del supremo en relación a quién va a pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados en las las hipotecas como ya he comentado el 16 el tribunal supremo cambió la jurisprudencia al hacer que los bancos tuvieran que pagar el impuesto 24 horas después el presidente del tribunal dice que bueno esperemos vamos a ver muy buenas tardes Luis que tal que se va a reunir todos los magistrados de la sala para debatir el tema pues ayer como os comenté anoche los 31 magistrados que al final han sido 28 el último decidieron por 15 votos a 13 que fueran los que volviéramos a la jurisprudencia anterior al 16 que es el cliente el que paga el impuesto ahora bien hoy ya os dije de invertir en bolsa en bancos hoy ha subido el ibex bastante fuerte todos los bancos han subido mucho van que hasta un 9% pues pedro sánchez ha salido diciendo que va a cambiar la ley va a hacer que los bancos paguen el impuesto ahora sin retroactividad con lo cual pues los que habéis sacado una hipoteca en los últimos cuatro años no no hay posibilidad de reclamar el importe del impuesto pero a partir del viernes vamos a partir el jueves que saca el decreto ley me parece que sale en la voy del viernes pues ya los bancos van a tener que pagar el impuesto las hipotecas se encarecerán para cubrir ese esa subida pero vamos estamos en un mercado competitivo de las hipotecas con lo cual habrá algo de guerra en relación a a las ofertas hipotecarias bastante bastante curioso todo las últimas dos semanas este tsunami de noticias referente al impuesto sobre actos jurídicos documentados del pp incluso pues por un tweet ha dicho que quiere si gana pues va a quitar el impuesto sobre actos jurídicos documentados se ha politizado de este asunto bastante alber rivera pidió al gobierno hacer algo y el gobierno pues no no siguiendo las indicaciones de alber me imagino pero vamos sabiendo del impacto social que ha tenido ha decidido por decreto ley cambiar la ley para indicar claramente porque esto fue parte del problema que la ley no no estaba claro hablaba del sujeto pasivo hablaba de el beneficiado por 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 el acto jurídico documentado pues quien tenía que pagar el impuesto los jueces pues han han ido a ambos lados pero ya vamos a tener una ley que especifica que es el banco nada más quería simplemente pues daros esta noticia que la verdad ha estado muy candente en las últimas semanas pues quien paga el impuesto sobre actos jurídicos documentados en escritura de hipotecaria nada soy Robert Mangum Mondedeu ha sido un placer estar con vosotros esto es Coldwell Banker Mondedeu ha cambiado un poco el escenario espero que os guste me ha encantado compartir este momento con vosotros que tengáis muy buena tarde noche y nos vemos el martes en la semana que viene venga hasta luego